Yo soy agradecido, yo soy gratitud. Yo soy agradecido con Dios, con todos mis guías y maestros, con todos los seres vivos coexistentes de luz y amor, con todo lo creado e existente, manifiesto e inmanifiesto proveniente del Creador, por poder existir, vivir, ser, evolucionar y trascender esta hermosa existencia en esta amada Tierra. Yo soy agradecido con Dios, Padre Creador Supremo y Todopoderoso, por permitirme ser un instrumento perfecto de su creación infinita, magnánima, pura, eterna y perfecta. Gracias, Padre Creador Supremo y Todopoderoso, gratitud eterna siento hacia Ti, por todo el amor que me brindas, por Tu luz y Tu vida que me colma y conforma, por la plenitud, pureza, libertad, armonía, felicidad, paz, verdad, perfección y el amor inmanente que existe vive y fluye desde la esencia divina interna de mi presencia yo soy hacia todos mis semejantes y todas las formas de vida coexistentes de Tu creación perfecta. Yo soy agradecido contigo, Padre amado, aquí y ahora, eternamente e infinitamente, amándote devotamente, humildemente y lealmente, a Ti y a todos Tus hijos amados y creaciones con las cuales soy uno con ellos de la misma forma que soy uno contigo. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar a través de todo lo que yo soy, Gracias a Dios. Yo soy agradecido. Yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar a través de todo lo que yo soy. Gracias a Dios. Yo soy agradecido. Yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar a través de todo lo que yo soy. Gracias a Dios. Yo soy agradecido. Yo soy gratitud plena, manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido. Yo soy gratitud plena, manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido. Yo soy gratitud plena, manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido con Dios, con todos mis guías y maestros, con todos los seres vivos coexistentes de luz y amor, con todo lo creado e existente, manifiesto e inmanifiesto, proveniente del Creador. Por poder existir, vivir, ser, evolucionar y trascender esta hermosa existencia en esta amada tierra. Yo soy agradecido con Dios, Padre Creador Supremo y Todopoderoso, por permitirme ser un instrumento perfecto de su creación infinita, magnánima, pura, eterna y perfecta. Gracias, Padre Creador Supremo y Todopoderoso, gratitud eterna siento hacia ti, por todo el amor que me brindas, por tu luz y tu vida que me colma y conforma, por la plenitud, pureza, libertad, armonía, felicidad, paz, verdad, perfección. Y el amor inmanente que existe, vive y fluye desde la esencia divina interna de mi presencia yo soy, hacia todos mis semejantes y todas las formas de vida coexistentes de tu creación perfecta. Yo soy agradecido contigo, Padre amado, aquí y ahora, eternamente e infinitamente, amándote devotamente, humildemente y lealmente, a ti y a todos tus hijos amados y creaciones, con las cuales soy uno con ellos, de la misma forma que soy uno contigo. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Yo soy agradecido, yo soy gratitud plena manifestada en todo momento, circunstancia y lugar, a través de todo lo que yo soy, gracias a Dios. Gracias, Padre amado celestial, supremo y magnánimo, que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!